No, pero vamos a cambiar la lanza Por esta cosa, es que si baja cool Bueno, no, pues vamos a dejar Oh, y hay picos, ah, bueno, pues para picos, para el elemento picos Vamos a usar al copa spell y Oh, man Ah, es que tenemos que romperlo Y ahora sí, ya que está todo expuesto Somos copa spell Digo, somos copa spell Tóma Vamos, Twig Tómala Vientos, vientos, vientos Ah, pero, pero Tómala, toma, toma Ah, venga No sé, me ha subido a un Twiggy Token Y ahora sí, vamos a usar Arco es deiche mongoleano contra que tenga menos hp que ha de hecho es un mini boss o que 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 contra ese para que no les jure ni les suba nada de nada si no que hay habilidades vamos a usar el bueno ahorita el secreto con el secreto esa no me gustó vamos a curarlo bien cool con un large no te quito, no te mueras, no te mueras Ya, 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 de una vez este ya vaya. Toma. Nada. Ese fue un intento de... Fue un intento de Vayne eso. El taco de revividero, el taco de revividero, el taco de revividero, ay. Es cool, 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 ya, 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 ya. Dicenme ya en... en ese... Toma. Nada, nada, nada. Toma, porning. Ayúdenme, botores. Sí. Gracias, gracias, botorecito. Martí eso en 3, 2, 1. Ese tipo está fuerte. Nada, nada. Oh, no, oh, no, oh, no. Oh, no, no, no. Taca, 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 taca. Corre, revividero. Revivite. Ahora sí vamos a atacarlo con lanzazos. Es cool, 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 cool. Oh, no, oh, no, oh, no, no. A ver, pole brush, charge, ajá. Ok, va, va. Hold X, hasta que veamos rojo. ¿En dónde? Rojo, rojo, rojo. ¡Ahí, toma! Espero que sí haya sido así. Quería, quería. Ya casi, 360, 240. Nada, 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 nada. Uy. Este dude. No, vamos a incendiarlo otra vez. Incendiario, 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 incendiario. Toma. Mira, tú cura. Curame. Gracias, gracias. ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! No, no, no... Ya casi, ya casi, ya casi... Y tu cuerda, solo por si las udotas, solo por si las udotas. Toma. ¿Dónde está el rey? Ahí está. Se ha mal hurtado. Buena cosa que mis habilidades de medicina son de 4. Vamos a revivir al Wizard. Ustedes salgan a la pared. Lo primero. A ver, bla bla bla. A ver, bla bla bla. Espera, 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 espera. A ver la armadura élfica. Vamos a usar la armadura élfica. Ahora sí, vamos por Princes Kini. No, Princes Kini. Bueno, primero ya puedo abrir acá. Primero vamos a abrir. Ah, pero que está cerrado. Ok, bueno, vamos a salvar a la Princes Kini, pues. Está salvando a un prisoner. Ok, hay algo acá. Ajá, yo lo vi. Ah, es que debe estar así. Ese tira ese. Ese tira ese. Ah, sí, súper obvio. Espera. Ah, es que sé. Y luego. Dándome X. ¡Toma! Princes Kini te salvamos. No puedo meter. No, 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 no. Return to Garman. Ok, vamos con Garthandalf. Vamos, Brothers. ¡Princes Kini! ¡Cuál duro les robaron! ¡Huuu! ¡Me muh! No puedes guardar el barco del barco, eso es homicidio. Sí, lo puedo. Tengo elápido de la verdad lo que significa que controlo el universo y digo que guardar la verdad Ổrida es lo que. Ah! ¿Puedo hacerlo? Tiene elápido de la verdad. Puedo realizar lo que es. ¡Joder! Tiene que haberlo de otra forma a entrar esta habitación. ¡Hey! ¿Qué pasa? No te vas arriba. La cadena está acá conmigo y estoy seguro que la mierda no viene de ahí princesa gone wild Toma, a pelear con los élficos Hasta tracas, hasta tracas Pero si vamos a incendiar a este, el sorcerero No, 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 no No, 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 no no Loot, loot, uh, nivel 4 Globs, a ver, nivel 4 Globs, quiero nivel 4 Globs, eso, por favor. Quiero una rata toda extrema, a ver, ah, no se, es un Chimpokémon, a ver, vamos a explotar, bueno, primero, vamos a retropar este, no se para que sea, ah, bueno, primero agarramos el loot de este, y ahora si vamos a explotar algo de porca, ah, no es que, desde el capo está todo, toma, lleva de acá, toma, pero se ve que puedo agarrar algo, a ver, primero muere rata, ¿no? Loot, la rata traía dinero, Cure Potion, una pata, la rata, la pata, tiene piel y ti, ya la rata tenía dinero, cosa, y con mis... Shhh, 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 shhh... Y ahora, a ver, sí, vamos, para abajo. Contra Jimmy... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El stick es nuestro! ¡Yay! ¡Victoria! Regresar al cupo aquí, bueno nada más vamos a ver rápido Clash of weakness, ok, ya tenemos una nueva arma Sí, 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 bla, 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 bla Vamos a ver rápido acá Ok, ah, uno de Link, cool Cosa de Link, pero ahorita la palma, pero ahorita... No, sí, sí, sí Vamos a dejar este gameplay hasta aquí el día de hoy No olviden dejar un poderoso like así Gigantesco Aquí abajo, denle click ahí Al super like, también no olviden dejar comentarios Porque eso me ayuda a que les pueda Seguir traiendo más gameplays así bien chill De South Park y demás Tutoriales y gameplays de otros juegos Pero bueno, dan bien si quererme En Facebook y Twitter, links aquí abajo En la descripción, pero bueno Yo me despido de South Park y los vengan en el siguiente gameplay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!